Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Gorka Fernández Mínguez, soy psicólogo, soy coach, soy docente, soy podcaster, soy bloguero, soy muchas cosas, pero entre todas soy también aprendiz, me gusta aprender. Y estos últimos años estoy formándome en coaching y una de las cuestiones más dificultad, con la que mayor dificultad me he encontrado ha sido con el hecho de tener que acompañar y no dirigir. Es decir, estamos muy acostumbrados en docencia a decir qué es lo que hay que hacer o hacia dónde hay que ir. En el coaching, y esta es una de las cuestiones básicas y fundamentales del proceso, de los procesos de coaching, no se dirige, se acompaña. Entonces, encantado de esta participación en formato de entrevista para Inevit y Crea. Y nada, pretendo acompañaros y mostraros qué es esto del coaching, más concretamente quizás lo que es el coaching educativo. Un saludo.